Vuestros veteranos de guerra de Malvinas, está Jorge Masín, Wense Quirós, está Lencina también. Bueno, lindo encontrarlos en esta mañana. ¿Qué tal Jorge? Hola, buen día. Buen día a Agustín. Buen día para toda tu audiencia. Bueno, están aquí en este operativo también ustedes como veteranos de guerra acompañando. Sí, es en la convocatoria para acompañar en días decisivos de esta elección bastante particular, donde se juegan dos modelos de país, donde, como se dice comúnmente, está en defender a alguien que continúe con educación pública, con salud pública, con un país ordenado, a alguien que dice y quiere, con una motosierra, destruir todo. Entonces, en este caso, nos estamos poniendo del lado de la defensa de los derechos de los argentinos. Y, principalmente, lo que más nos duele y nos toca a nosotros es que se manifieste abiertamente con respecto a Malvinas, que su ídola, su referente es Margaret Thatcher, Ronald Reagan, que son los que directamente dieron la orden del hundimiento del crucero, que son los responsables de la muerte de los 632 soldados en Malvinas. Entonces, no podemos no involucrarnos a tal ofensa hacia nosotros. Esa es la idea y por eso decidimos venir a acompañar. ¿Les dolió toda esta situación de lo que se conoció en el debate también, comparar lo que fue Malvinas y la participación de los soldados argentinos con jugadores de fútbol? Sí, es muy... si uno diría, es muy... ¿Qué palabra ponerle a algo en una situación de lo que significa enfrentar un país, tratar de recuperar la soberanía, una guerra, compararlo con un partido de fútbol? Es... yo creo que tenemos que pensarlo en si está capacitado esta persona para dirigir los destinos de un país, con tanta liviandad, con tanto desprecio hacia la bandera argentina, con tanto desprecio hacia los muertos de Malvinas. Entonces, digo yo, es... ¿está capacitado para gobernar? Esa es la pregunta que yo me hago de una persona que no... Primero no conoce, no tiene ni idea cómo se maneja un país, las instituciones, cómo se organiza un país, cómo se organiza un mercado internacional, que son los estados los que dan las condiciones para que pueda el privado negociar y hacer... importar, exportar. No tiene idea de nada de eso. Entonces, digo, en mi punto de vista, estamos en peligro de que una persona con ninguna capacidad para gobernar se haga cargo de algo que después salgamos perjudicados todos. Bueno, muchas gracias por el testimonio. Y bueno, no sé si lo avisamos por todo el momento tan triste que les toca pasar a partir de lo que se conoció públicamente. Sí, bueno, un golpe más, un golpe más. Hay que sobrellevarlo, hay que acostumbrarse y bueno, y que la lucha sigue, la lucha sigue. Uno pensaba que ya a esta altura, después de 41 años, no tendríamos que pasar estos momentos, pero bueno, la vida y el mundo es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!